En el mapa global que presentamos todos los días y que elabora la Organización Mundial de la Salud con la información que proviene de los países, tanto de sus gobiernos como la constatación por fuentes indirectas de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Sanitario Internacional, podemos ver o hemos podido ver la propagación de este virus y esto fue lo que justificó que tempranamente la Organización Mundial de la Salud declarara esta como una emergencia de salud pública de interés internacional y posteriormente anunciara el carácter de pandemia, que no tiene otro significado técnico más que la propagación por una extensa porción del mundo, actualmente prácticamente todos los estados nacionales tienen al menos un caso y hay zonas donde destacadamente existe la mayor transmisión. En su momento, en las primeras semanas, en enero y hasta la mitad de febrero, la región asiática, específicamente China y el sureste asiático, fueron el motor de la propagación. Posteriormente, la zona europea ha sido y lo es todavía el motor principal de la propagación, pero en los últimos tres a cuatro días la región de América es también ya un motor importante de propagación.